Todo verde ¡Vamos Vivo! ¡Vamos Vivo! ¡Qué emoción mi chavo! ¡Vamos! ¡Ahí viene el jugador! Ahí está Messi, el toro va, el toro viene, viene Gol, 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 Gol Gritalo conmigo, Gritalo, Gritalo, Gritalo ¡Chao! ¡Hola Colombia! ¡Viva Colombia! El enganchó, mira Julián abajo ¡Sime, Sime, 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 Sime! Se siente, se siente la emoción ¡Gol! No puede ser, por estar poniendo que perdí el gol La gente se mueve el campeón Ecuador si se puede ser campeón ¡Gol! Mis queridos y amados champions sean bienvenidos a un video de esos que... ufff Uno hace época mi champa Porque hemos estado futbolísticamente en el mundial ¡Gol! ¡Ocuador es grande! Hemos estado futbolísticamente viéndole a Messi jugar en el Inter de Miami ¡Gol! Hemos estado en momentos históricos de nuestro país, Ecuador Y en esta ocasión hemos sido invitados al partido inaugural de la Conmebol Copa América 2024 Si me emociona, obviamente sí Y pues qué mejor si podemos venir a apoyar a Latinoamérica Porque realmente lo que ustedes van a ver aquí se van a quedar locos El primer partido va a ser Argentina con Canadá Y nosotros hemos traído la bandera de Ecuador porque sí, tenemos que apoyar a nuestra selección Pero aún así estamos apoyando a Argentina porque está contra un país de Norteamérica Y pues vamos a Sudamérica Para ser totalmente sincero El estadio está súper grande Realmente es uno de los más grandes aquí de Estados Unidos Se destinó para dos partidos específicamente E incluso tiene 1800 puntos de internet Como para que la gente esté constantemente publicando y constantemente compartiendo ¡Qué emoción estar acá! Obviamente como ven hay puro argentino Pero sí he visto bastantes de otros países Como Colombia, Venezuela, Ecuador ¡Chao! Ve, sí me ha conocido acá acá, qué hermoso ¡Chao! Qué chévere que hay de todas las nacionalidades A pesar de que es del partido concentrado en Argentina con Canadá Ahí están colombianas ¡Hola Colombia! ¡Viva Colombia! La fiesta del fútbol es lo más lindo que puede haber ¡Uy! ¡Qué bacán! ¡Qué emoción! O sea, realmente esto es súper chévere porque Los estadios normalmente en Estados Unidos sí son como que gigantes, gigantes Uno va descubriendo cosas que no están ni enterados Esto realmente está una locura Todavía no sabemos nuestros puestos Pero la cantidad de gente que hay acá ¡Uf! ¡Guau! ¡Chicfilé, Michan! ¡Ja ja ja! En un estadio ¡Vean esta locura! ¡Qué loco! ¡Ay guau! ¡Vean esa pantalla que hay arriba! La cancha se ve súper cerca ¡Qué emoción, Michan! ¡Vamos ahí, Ecuador! Ecuador sí se puede ser campeón O sea, vinimos al partido inaugural ¿Pero cómo puede ser campeón? ¡Sólo créétela! ¡Sólo créétela! ¡Uy! ¡Qué emocionante estar aquí, Michan! Lo que me parece una locura es que la mayor cantidad de latinoamericanos está aquí por Messi Todo lo que genera Messi es una locura Cada vez que aparece en la pantalla la gente se emociona y grita Y se siente, se siente la pasión Ah, yo quiero salir en la pantalla, en la típica de Estados Unidos, Michan ¡Jugador Loja! ¡Ehhh! ¡Ehhh! ¡Vamos ahí! Realmente ya nos cansamos de que no aparezcamos Ya pusimos las banderas tanto de Chile, Argentina, Perú ¡Ah! Todavía no perdemos las esperanzas ¡Jajaja! ¡Pero vamos ahí! Lo que les digo un montón es que quiero que ustedes vean la pasión de los argentinos Al contrario de que salga Messi Que salga el equipo Porque todo es una empresa de verdad Este chan me invita una cerveza ¡Jajaja! 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 Todo el estadio está con sillas, comas e incluso para tu bebida En la parte de acá, ve ¡Miren quién está acá! ¡El Buen Leo! Amigos directamente desde Chile Estamos acá, Latinoamérica Unida Estamos juntos para llamar a Fiesta, a Ecuador, a Chile Y otro amigo acá ¿Dónde estás? Claro que no ¿Y la final? Sí, pero yo acá Chile Amas, hombre ¡Jajaja! ¡Dale Chile, dale! ¡Vamos amigos! ¡Vamos amigos! ¡Vamos amigos! Y nosotros como buenos ecuatorianos ¡Vamos Caicedo! ¡Vamos Caicedo! ¡Vamos Caicedo! ¡Vamos Caicedo! ¡Vamos Caicedo! ¡No sé que se va a presentar con la gente que hay captura! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! Único de madre, se siente, se siente la emoción. A pesar de que Canadá no sea tan reconocido como el fútbol, está haciendo calor argentino. ¿Cómo salva el deal? Imposible, o sea, ¿qué ves? Canadá mete miedo, sigue metiendo miedo a los 45 minutos del partido. Fin del primer tiempo, 0-0. Hora de comer. A falta de empanadita de morocho, mi champ, tocó sanduchito a lo gringo. Ahí va Bé, se cruza Alexis, vale, 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 llegó, llegó Julián, Julián, gol, 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 sí, sí, Argentina. No puede ser, por estar comiendo que servía el gol. Entró caliente, Argentina, vamos, vamos, Loco. Por suerte ya va 1-0, yo quiero medio gollo. Atención, atención para Messi, va Messi frente a Gordello, sale el arquero y está arriba, rebotó. Le quedó la kill, la bruta a Messi, la ganaba Kripó antes, lío, 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 rebotó. No puede ser, no. 70.000 personas. ¿Qué pasa? ¿Pero yo? ¡Qué loco, muchachos! Se acabó el partido, 2-0 ganó Argentina. Feliz, pero no tan feliz, porque quería ver más goles. A la final, creo que, no sé por qué falló tanto Argentina, pero si podemos sacar conclusiones en este partido, la Copa está destinada para Ecuador. Perdón, muchachos, pero tengo que seguir a mi padre. Aún así, espero que hayan disfrutado, que les haya gustado. Y si fue así, compartan este video, denle like y no se olviden que nosotros nacimos para cambiar el mundo. ¡Gracias! 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 Gracias.